Nos piden mostrar cómo hacer sumas y restas con radicales, entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta con radicales es que solo vamos a poder simplificar aquellos que sean de la misma naturaleza, ejemplo, si tenemos 3 raíz de 2 menos 4 raíz de 3 más 6 raíz de 2 menos raíz de 3, vamos a simplificar, voy a cambiar de color, vamos a simplificar solo los que tengan el mismo tipo de raíz, o sea quienes tienen raíz de 2 con quienes tienen raíz de 2 y raíz de 3 con raíz de 3, entonces tenemos en este caso 3 raíz de 2 más 6 raíz de 2 son 9 raíz de 2 y tenemos menos 4 raíz de 3 menos 1 raíz de 3 menos 5 raíz de 3, nuevamente miremos por ejemplo esto, si tenemos 6 raíz de 3 menos 2 raíz de 3 más raíz de 2 y nos piden simplificar esta expresión, lo único que podemos simplificar es aquello que tiene raíz de 3, en este caso vamos a tener 6 menos 2, 4 raíz de 3 y esa raíz de 2 pues lo ponemos porque no tenemos con quien más simplificarlo, en algunos casos, yo dirige en la mayoría, las raíces no me las van a dar tan simples como para que las pueda simplificar inmediatamente, nos van a dar problemas de este estilo, supongamos que nos dicen que simplifiquemos 2 raíz de 12 menos 3 raíz de 75 más raíz de 27, aparentemente no puedo simplificar nada ya que todas las raíces son distintas, raíz de 12 es distinto a raíz de 75 y distinto a raíz de 27, pero muchas veces yo puedo descomponer los números en sus factores primos y encontrar raíces equivalentes, recordemos por ejemplo que 12 es lo mismo que tener 4 por 3 que a su vez es lo mismo que tener 2 a la 2 por 3, 75 yo también lo puedo descomponer 75 es lo mismo, si no sé lo descompongo aquí, saco tercera 25 y quinta 5, 5, 1 es 3, miren por 5 a la 2 y vamos a tener 27 que si es 3 a la 3, 3 por 3 es 9 por 3 es 27, entonces sabiendo eso miren vamos a reescribir mi problema y vamos a tener 2 veces raíz de 12 que es 2 a la 2 por 3 menos 3 veces raíz de 75 que es 3 por 5 a la 2 más raíz de 27 que es 3 a la 3 y aquí podemos, recuerden que en la raíz de un producto se puede descomponer, o sea yo puedo sacar raíz a 2 a la 2 por raíz de 3 y raíz de 2 a la 2 es 2 por este 2 es 4 raíz de 3, aquí vamos a tener lo mismo, miren puedo sacar raíz de 5 al cuadrado, la raíz de 5 al cuadrado es 5, entonces lo saco la raíz 5 por 3 es 15 y raíz de 3 lo dejo ahí, y por último miremos, tenemos 3 a la 3, pero es que 3 a la 3 yo también lo puedo escribir como 3 a la 2 por 3, o sea que yo puedo sacar un 3 de acá y dejar el otro, entonces la raíz de 3 al cuadrado es 3, la raíz de 3 pues se deja indicada, y ahora sí puedo operar esto, miren tengo 4 de raíz de 3 menos 15 de raíz de 3 más 3 de raíz de 3, 4 menos 15 es menos 11 más 3 menos 8, menos 8 raíz de 3 es la respuesta para este ejercicio, entonces recordemos cuando tengamos números que veamos que podemos descomponer podemos hacerlo, en algunos casos inclusive es muy rápido, miren 12 es 4 por 3, yo sé que 4 tiene raíz, entonces lo saco es 2 por 2, 4, miren lo que tuve acá, 25 yo sé que es 3 por 20, perdón 75 es lo mismo que 3 por 25, como el 25 tiene raíz 5 saco el 5 la raíz, multiplico por 3 y dejo adentro lo que no puedo sacarle raíz, en este caso el 3, y 27 yo sé que es lo mismo que 3 por 9, simplemente le saco raíz al 9, sale afuera 3 y queda adentro lo que no estaba, entonces en algunos casos si no vemos claramente cómo sacar esa raíz lo que podemos hacer es descomponer los números en sus factores primos y hacer esto, o si ya tenemos la suficiente práctica podemos hacerlo inmediatamente, vamos a ver otro ejemplo, supongamos que nos dan raíz de 24 menos 5 raíz de 6 más raíz de 486, este está complejo, el de 24 es simple, miren que 24 es 4 por 6 y 4 tiene raíz, o sea que yo puedo escribir la raíz de 4 es 2 y la que no va a sacar raíz es 6, es conveniente con este, menos 5 raíz de 6 más raíz de 4, 86, miren este de acá lo convertí en esto, rápidamente porque yo sé que 24, miren es lo mismo que 4 por 6, yo le saco raíz a 4 que es 2 y dejo el 6 dentro de la raíz, pero el 486 es un número más complejo, lo que podemos hacer con ese número es descomponerlo, entonces sacamos mitad, es 2, 4 y 3, de este número podemos sacar tercera, es 81 y miren que el 81 de una vez es 9 por 9, tenemos 9 por 9, 81 sea 3 a la 2 por 3 a la 2, y por este 3, 3 a la 5, pero a mí no me interesa eso, miren aquí se me formó el 6 que necesito, entonces yo tengo 2 raíz de 6 menos 5 raíz de 6 y yo sé que 486 es lo mismo que 81 por 6, miren 6 por 80 es 480 y 6 por 1 es 6 y 480 es 486, o sea que si yo tengo 81 que tiene raíz 9, saco esa raíz y dejo la raíz que necesito adentro que es 6, luego simplemente nos queda simplificar, 2 menos 5 menos 3 más 9, 6 raíz de 6 y esta es la respuesta para este problema, veamos otro ejemplo, supongamos que nos dan raíz cuarta, este es un poco más complejo, raíz cuarta de 4 más raíz sexta de 8 más, perdón, menos raíz doceava de 64, este es otro caso, miremos que aquí las raíces son distintas, si las raíces son distintas lo mejor en estos casos siempre es descomponer hasta el final, a ver si se me forma algo equivalente, miremos, el 4 equivale a 2 a la 2, entonces tenemos 2 a la 2 en una raíz cuarta, el 8 es 2 a la 3 en una raíz sexta y el 64 es 8 por 8 y 8 es 2 a la 3 por 2 a la 3, entonces va a ser 2 a la 6, miremos, recordemos que calcular una raíz de enésima de a a la m es igual a a a la m sobre n, o sea yo puedo dividir los exponentes, entonces tengo 2 a la 2 sobre 4 más 2 a la 3 sobre 6, ¿por qué sé que debo hacer esto? porque las raíces son con coeficientes distintos, con índices distintos, entonces tenemos menos 2 a la 6 sobre 12, miremos que 2 sobre 4 es 1 medio, se puede simplificar, lo mismo 3 sobre 6 es 1 medio, y lo mismo 6 sobre 12 es 1 medio, porque tienen sexta arriba y abajo, inclusive yo me puedo volver a tener raíces, aunque no es necesario, que desde acá yo ya sé que 2 a la 1 medio, menos 2 a la 1 medio es una cantidad igual, le resto una cantidad igual, obtengo 0, tengo 2 a la 1 medio, y 2 a la 1 medio en términos de raíces es lo mismo que raíz de 2, miren que yo también me puedo volver, así si tengo m sobre n es lo mismo que tener a a a la m, o sea 2 a la 1 con raíz de índice 2, que es la raíz cuadrada, y con eso entonces resuelvo este ejercicio, este es un caso especial, en este caso cuando tengamos índices distintos, lo que vamos a hacer simplemente es descomponer en factores primos, y ver si después se pueden poner en términos iguales, en este caso se pudo, si no se puede, entonces no podemos simplemente simplificar la expresión que nos dieron, vamos a hacer un último ejemplo, vamos a suponer que nos dan raíz de 12 menos 3 raíz de 3 más 2 raíz de 75, para hacer este miren, 12 es lo mismo que 4 por 3, y 4 tiene raíz, o sea que puedo sacar la raíz de 4 y dejar la raíz de 3, recuerden que si no lo sabemos hacer así, podemos siempre recurrir a factorizar el número, encontrar esos factores primos, luego este no me conviene hacerle nada, miren, porque ya se me formó con un raíz de 3, la idea es que todos tengan una raíz común, y el 75 es lo mismo que 3 por 25, y el 25 tiene raíz que es 5, entonces saco ese 5 a multiplicar este 2, da 10, y dejo la raíz de 3, porque era 25 por 3, entonces queda la raíz de 3 adentro, ahora si operamos esto, miremos, 2 menos 3 menos 1 más 10, 9 raíz de 3, y esa es la respuesta, estos son básicamente los casos típicos de suma y resta con radicales que se presentan.